¿Cuáles son los mejores hospitales de España? El ranking realizado por la revista Newsweek, junto con la firma de investigación estatista, recoge anualmente los mejores centros del mundo dependiendo de 10 especialidades médicas. Y tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña, con 3 y 2 hospitales respectivamente, están de enhorabuena. La Fundación Jiménez Díaz, reconocido como uno de los mejores centros no solo de España, sino del mundo, en otras prestigiosas listas como Forbes, ha sido seleccionado como uno de los mejores. Destaca en el área de Oncología, Cardiología y Urología. Además, Newsweek le ha incluido en un ranking que sitúa a este hospital entre los 300 centros más inteligentes del mundo. Le sigue el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, ubicado en Pozuelo de Alarcón. Un centro que comparte ranking con la Fundación Jiménez Díaz en la especialidad de cardiología y además también está presente en gastroenterología. Por su parte, el Hospital Ruber Internacional es reconocido como uno de los mejores centros hospitalarios del mundo en el área de Neurología y Pediatría. En Cataluña, el Centro Médico Tecnón ocupa el puesto número 160 en la especialidad de Oncología, mientras que el área de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Exeus se sitúa en el 98. Newsweek, junto con la firma de investigación global estatista, ha clasificado a los mejores hospitales en 12 especialidades distintas, para lo que ha tenido en cuenta diferentes indicadores de salud y reconocimientos de los diferentes centros, así como la realización de encuestas a profesionales de una treintena de países, incluyendo médicos, gerentes y directores hospitales, así como otros profesionales sanitarios.